hola amigos de youtube bienvenidos a nuestro canal rsc te da la bienvenida hoy les quiero hablar acerca de las de nuestras unidades de almacenamiento ya sea un disco duro externo de alta capacidad una memoria usb una micro sd o una micro sd con su adaptador sd no importa cuál es el objetivo de este vídeo el objetivo de este vídeo es responder una pregunta que nos han hecho en nuestro canal si es posible codificar o colocarle una clave a nuestro almacenamiento para que sólo nosotros lo podamos abrir y no importa en qué computador con windows lo coloquemos entonces eso es lo que vamos a responder hoy de que si es posible puedes codificar tu disco duro externo de alta capacidad tu memoria sd tu micro sd o tu sd no importa lo puedes codificar y todo este procedimiento lo vamos a hacer con windows 11 también es aplicable en windows 10 también lo puedes hacer en windows 10 puede seguir el mismo procedimiento es sencillo práctico y te ayudará a que tus documentos estén completamente protegidos ya sea en este tipo de unidades externas o también puedes hacerlo en la unidad de tu disco duro en tu computadora directamente es un procedimiento sencillo pero muy práctico para que tu información esté bien segura entonces vamos a pasar al computador ahora entonces vamos a pasar aquí a lo que tiene que ver en la computadora con nuestra unidad entonces vamos a tomar como ejemplo una unidad usb pero en este caso va a ser una sd va a ser una tarjeta sd que esté en una unidad que la convierte a usb vamos a hacer el procedimiento de cómo podemos bloquear nuestra nuestro dispositivo usb que sólo nosotros podamos abrir entonces es muy sencillo que vas a hacer vas a ir a mi pc o donde están las unidades y te vas a parar aquí encima de la unidad y vas a dar clic derecho clic derecho en este caso estamos en windows 11 mostrar más opciones y en windows 11 o en windows 10 hay una opción que dice activar big locker entonces qué vas a hacer activar big locker él va a comenzar a reconocer el dispositivo va a comenzar a hacerle un procedimiento de reconocimiento de tamaño y de lo que es la unidad luego qué va a suceder aquí dice elegir cómo desea desbloquear la unidad usar una tarjeta inteligente para desbloquear la unidad tendrás que insertar la tarjeta inteligente el pin de la tarjeta inteligente pero no queremos tarjeta inteligente queremos una contraseña ojo acá la contraseña debe tener letras mayúsculas minúsculas minúsculas números espacios y símbolos debe tener debe cumplir con esas características entonces vamos a colocar una clave sencilla vamos a colocar en esta febrero 2022 entonces nos faltó un punto entonces para que la contraseña cumpla las características más de otra vez febrero punto 20 22 acá colocamos la misma febrero punto 20 22 y le damos siguiente entonces aquí te pregunta que si quieres guardar un archivo debes guardar un archivo de recuperación o la clave entonces yo siempre les recomiendo guardar un archivo le va a preguntar dónde quieren guardarlo yo lo voy a guardar aquí en mis documentos y le doy guardar listo después de que el archivo quede guardado en caso de que se te pierda la contraseña entonces haces ese proceso luego das siguiente aquí en esta parte después de dar siguiente vas a ir aquí donde te dice aquí te va a decir cifrar sólo el espacio del disco utilizado qué quiere decir eso bueno que puedes cifrar sólo los archivos que tienes en ese momento en el en la unidad eso que va a permitir de que la unidad vaya mucho más rápida porque no va a estar toda bloqueada pero también está cifrar la unidad entera en este caso va a cifrar toda la unidad no tienes que estarla codificando constantemente sino que ya ya va a estar codificada va a ser más lento el proceso de codificación si o puede funcionar un poquito más lento si pero todo va a estar completamente seguro luego qué haces luego das siguiente aquí te va a decir de que nuevo modo de cifrado quiere decir de que es bueno para dispo para las unidades internas de tu dispositivo pero si vas a utilizar unidades externas debes colocarle modo compatibilidad para que sea compatible con el resto del sistema o sea de que si vas a utilizar digamos windows 10 lo puedas abrir windows 7 lo puedas abrir sin ningún problema sin ninguna controversia entonces es importante de que lo hagas modo de compatibilidad luego le das siguiente entonces aquí ya te dice de que podrás desbloquear esta unidad con una contraseña el cifrado puede tardar unos minutos en funcionar el dependiendo del tamaño de la unidad los archivos no están protegidos hasta que se haya completado el cifrado entonces hay algo aquí interesante que le vas a dar es iniciar el cifrado si de pronto ojo acá esta parte si de pronto tú te aburres dice no ya no quiero cifrarle esto demoró mucho antes de retirar tu unidad tienes que darle pausar porque si no la vas a dañar la pausas la pausas y ya la puedes retirar no la retires sin pausarla y luego si tú dices no voy a continuar le das sencillamente reanudar y vamos a esperar a que termine el procedimiento entonces aquí ya vemos de que ya casi está terminando el proceso entonces simplemente tenemos que tener paciencia recuerde entre más grande sea la unidad más tiempo va a demorar recuerda siempre esa parte entre más grande sea la unidad más tiempo va a demorar entonces nunca pienses en hacer este procedimiento a la carrera toma tiempo debes tener un momento donde vas a dejar tu dispositivo que lo haga despacio sin afanes puede ser en una noche o en un momento que no esté tan ocupado porque si lo haces a la carrera te va a demorar bastante entonces esperas a que cargue todo el sistema listo ya ella se cifró la unidad lo nota aquí está el candadito si ustedes notan el candado está abierto yo aquí en trico tenía un archivito entonces qué pasa si yo retiro la unidad y vuelvo y la conecto noten lo que pasa ahí noten de que ya me aparece con un candado la unidad damos doble clic y me va a pedir la contraseña entonces vamos a dar febrero punto 20 22 vamos a ver si le di bien no vamos a ver que se me fundó los demás desbloquear entonces si dan la contraseña correcta entonces ya desbloquea noten de que el candadito ya se puso azulito y ya podemos entrar a nuestra unidad si lo notan ya podemos abrir nuestro archivo entonces ese es el procedimiento y hay algo si ustedes en algún momento si en algún momento digamos llegan a perder la contraseña recuerden de que si pierden la contraseña la los archivos que están dentro de la memoria difícilmente lo van a poder recuperar buenos hay programas que lo recuperan pero no de manera fácil entonces es muy importante que siempre recuerden su contraseña igualmente aquí hay una opción que dice administrar aquí esta parte de la codificación acá dice copia de seguridad de la clave cambiar contraseña si la quieren cambiar quitar la contraseña agregar tarjeta inteligente entonces ustedes desde aquí pueden quitar también la contraseña si ustedes lo desean en el caso de su codificación si de pronto se les perdió la clave no es muy importante lo que tienen dentro del dispositivo entonces para poderlo recuperar sencillamente lo que van a hacer es clic derecho y formatear lo formatean en formato rápido y el programa automáticamente libera la memoria o sea no la va a tener amarrada es muy sencillo esa parte de hacer noten ahí ya se le dio el formato fue completo y ya la unidad está libre entonces vamos a hacer un pequeño ensayo de manera rápida entonces voy a crear un archivito acá como para que sea el proceso más rápido listo entonces no se olviden clic derecho en la unidad mostrar más opciones en el caso de windows 11 activar bill locker y esperamos que el sistema reconozca la memoria le dé en los parámetros para ver qué es lo que se puede hacer con ella y esperamos un momentico colocamos la contraseña vamos a volver a colocar la misma febrero punto 20 22 acá colocamos la misma febrero punto 20 22 vamos a ver si hay alguna incongruencia yo creo que tengo que quitar un 2 aquí en esta perfecto listo guardamos el archivo guárdalo bien que el archivo de recuperación por si de pronto se te olvida la clave no te vaya a borrar tu información porque no te acuerdas de la clave guardas el archivo en un lugar seguro siguiente entonces le van a dar por ejemplo en este caso para que lo haga rápido voy a darle nomás cifrar el espacio utilizado no le voy a dar toda la memoria como ahora rato porque tardaría mucho tiempo dependiendo la capacidad de la memoria entonces nomás lo que tengo guardado que lo cifre en este caso no porque lo normal sería que cifrara toda la memoria les recomiendo pero para que el proceso sea rápido siguiente y siempre le dan modo de compatibilidad para que funcione con los otros windows y iniciar cifrado esperan un momentico y note ya el proceso miren es rápido más fácil si de pronto lo que quieren cifrar es lo que tienen en ese momento en la tarjeta o sea ya lo nuevo ya no quedaría cifrado o sea quedaría abierto al público pero ya si cifras lo que tienen no o si cifras toda la memoria ya es toda la memoria que va a quedar cifrada entonces vamos a esperar un momentico que haga el proceso entonces ahí ya está terminando se terminó el cifrado que hacen ahora pueden retirar su memoria lo expulsan y vuelven y la conecta noten de que después de que la conecten ya está cifrada si le dan doble clic va a pedir la contraseña entonces vamos a dársela febrero 2022 y la desbloqueo vamos a ver me falta el punto vamos a volverla a colocar otra vez febrero punto 20 22 y ya esperamos que desbloquee listo miren que el candadito ya se puso azulito y ya pueden acceder a su memoria entonces esta es una manera como pueden codificar sus memorias o sus discos duros de manera sencilla pero recuerda es muy importante que guardes la contraseña no lo olvides rsc te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa no olvides suscribirte a nuestro canal dar manito arriba y compartir este vídeo con amigos y familiares además recuerda activar la campana que está cerca donde te suscribes para que recibas todo nuestro contenido nuevo y también cuéntanos cómo te fue con este procedimiento rsc